Mi nombre es Justin de la YMCA para Expert Village. En este video les voy a enseñar cómo hacer una vuelta con pateo y voltear el cuerpo. Una vuelta con pateo. Así que necesitas ponerte en la posición de vuelta de pateo, pero también vas a voltear tu cuerpo mientras la patineta está girando. Primero acomoda tu pie en la posición de vuelta con pateo. Y debes poner tu pie trasero en medio de la patineta de atrás y tu pie delantero un poco en la patineta justo abajo de los tornillos. Vas a empezar a levantar. Y mientras levantas vas a voltear como en la vuelta de pateo. Y cuando la patineta empieza a dar vueltas, vas a voltear tu cuerpo hacia el otro lado, 180, y caer en la patineta con tu cuerpo en la vuelta de 180, y la patineta girando como en una vuelta de pateo. La patineta va a dar vuelta y mientras está girando vas a saltar y girar en tu patineta. Cuando la estás levantando vas a poner del lado tu pie delantero así, y doblarlo para que caiga en la patineta. Lo resbalas para que la patineta haga la vuelta de pateo. Y mientras está girando, tú solo volteas tu cuerpo 180, solo tu cuerpo. Y te acomodas en la patineta cuando deje de girar y esté en el suelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?